Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo aplicar las operaciones de traslación y rotación en copelia sim, vrep. El objetivo del vídeo es comprender las diferentes operaciones de traslación y rotación de objetos, así como comprender los diferentes sistemas de referencia con los que podemos realizar estas operaciones y lo que sucede cuando aplicamos operaciones sobre objetos que tienen una relación de jerarquía. Las operaciones de traslación y rotación son operaciones básicas en todo sistema robótico. Si no tenéis claro los conceptos de traslación y rotación, os recomendamos que miréis los vídeos al respecto de la representación de la posición y la orientación en la asignatura de sistemas robotizados que encontraréis dentro de la lista de reproducción del canal de youtube. En copelia sim, la posición se expresa en metros, mientras que la orientación se expresa en ángulos de Euler, x, y, z, en grados. Podemos aplicar operaciones de traslación y rotación accediendo al cuadro de diálogo, tras pulsar a los iconos que veis aquí en la presentación. Podemos mover objetos con el ratón o introducir manualmente las coordenadas con respecto al sistema de referencia del mundo, que es el sistema global, o con respecto al sistema de referencia de un objeto jerárquicamente superior, que es el padre. Finalmente, también podemos realizar operaciones de traslación y rotación básicas relativas también al sistema de referencia del mundo, del padre, o con respecto a su propio sistema de referencia, el del objeto. Los sistemas de referencia del mundo los encontramos, o el sistema de referencia del mundo lo encontramos en la esquina inferior derecha del programa, vale, que tiene este aspecto de aquí. Por otro lado, cada objeto tiene su propio sistema de referencia y que al seleccionar, al hacer clic sobre el objeto, aparece o se muestra este sistema de referencia. El código colores es sencillo, el color rojo es para el eje x, el verde es para el eje y y el azul es para el eje z. Cuando dos objetos tienen una relación de jerarquía, las operaciones que realicemos sobre el objeto padre afectarán a todos sus hijos y a todos aquellos objetos que estén jerárquicamente por debajo de él. Esto es, en ocasiones, conveniente para poder mover un objeto que tiene hijos, vale, y al mismo tiempo mover todos sus hijos. Pero, en ocasiones, nos interesa mover exclusivamente al padre porque hemos colocado incorrectamente este objeto, pero que no se modifiquen las posiciones u orientaciones de los hijos. En este caso, lo que debemos hacer primero es deshacer esta relación de jerarquía, realizar la operación de traslación y rotación y luego volver a establecer la relación de jerarquía tal y como estaba anteriormente. Bien, también en ocasiones nos interesa que un objeto esté alineado con otro, ya sea pues que esté a la misma altura o a la misma posición en x o en y o lo que sea, vale. Entonces, lo que podemos hacer es unas operaciones de copiar y pegar, como es el equivalente al copiar y pegar en texto. De forma que lo que tenemos que hacer es pensar en primero el objeto que queremos mover, lo seleccionamos, pulsamos la tecla shift y seleccionamos el objeto con el que, a donde queremos moverlo, vale. Una vez tenemos los dos objetos seleccionados de esta forma, accedemos al cuadrado de diálogo de la posición de la orientación y tenemos unos botones, tal y como se muestra aquí en la figura, en la que podemos de forma individual seleccionar qué coordenada queremos establecer o si queremos copiarlas o establecer todas ellas, pues entonces deberíamos de pulsar a este otro botón de aquí. Bien, en este vídeo hemos explicado en qué consisten las operaciones de traslación y rotación. En el siguiente vídeo veremos cómo aplicar estas operaciones en el propio programa de simulación. Muchas gracias.